Yo No He Sabido Nunca Un Miedo Inconcebible a la Pobreza Yo Les Quiero Contar Lo Que He Observado Para Que Lo Vayamos Conociendo El Habitante Encadenó Las Calles La Lluvia Destilló Las Escaleras Un Manto De Tristezas Fue Cubriendo Los Cerros Con Sus Calles Y Sus Niños Y Vino El Temporal Y La Llovizna Con Su Carga De Arena Y Desperdicio Por Ahí Pasó La Muerte Tantas Veces La Muerte Que Lutó A Valparaíso Y Una Vez Más El Viento Como Siempre Limpió La Cara De Este Puerto Herido Pero Este Puerto Amaba Como El Hambre No Se Puede Vivir Sin Conocerlo No Se Puede Dejar Sin Que Nos Falten Labré Al Viento Sur Los Volantines El Pescador De Jaivas Que Entristece Nuestro Paisaje De La Costanera Yo No He Sabido Nunca De Su Historia No He Sabido No He Sabido No He Sabido No He Sabido No He Sabido